Ahora bien, ¿por qué cuna no recomiendas participar en esta lotería sorteo de navidad para conseguir un millón de oro en un día? Y es que hay letra pequeña en este sorteo Buenas chicos, chicas, hoy os traigo un nuevo vídeo al canal en el que vamos a ver el nuevo evento de Hazte millonario en Zoba en un solo día Esto de ganar un millón de oro en un solo día suena realmente bien, pero ¿merecerá la pena o no? Lo veremos en el vídeo de hoy Porque antes te tengo que pedir que te suscribas ya que estamos a punto de llegar a 40.000 suscriptores Que es la meta antes del final de año Ahora que ya te has suscrito y has dejado tu me gusta Pasamos a ver el nuevo evento de Hazte millonario hoy en Zoba No voy a alargar un vídeo hasta los 10 minutos, tranquilo, va a ser un vídeo breve, corto Y que te lo voy a explicar rápidamente todo como funciona El evento, como os acabo de comentar, se llama Hazte millonario hoy Y en el momento que entres a Zoba, al igual que todos los últimos eventos Te saldrá como en una pequeña pestaña el evento que ahora mismo está en activo Eso sí, no lo explica del todo bien y aparte solo lo explica en inglés Así que las personas en español no lo entenderán Y los que hablen inglés quizás como no está del todo bien explicado tampoco lo entiendan Y para eso está este vídeo ¿Cómo funciona el evento Kuna? Bueno pues yo diría que es algo así como la lotería de navidad de Zoba Algo parecido ya que solo una persona de todo el mundo va a poder ganar este millón de oro Va a ser como los sorteos que hacen de emoticonos exclusivos a lo largo del año Pero solo una vez estas navidades y en vez de dar un emoticono exclusivo Van a dar un millón de oro a una persona aleatoria que participe en esta especie de lotería Y digo lotería y no sorteo porque no es un sorteo como tal Se asemeja más a una lotería y por eso la llamo lotería Si no la llamaría longaniza o tortilla O yo que sé, rollo de papel Pero se llama lotería porque parece una lotería Creo que se entiende, ¿cierto? ¿Y en qué se diferencia una lotería de un sorteo? Efectivamente en que en la lotería tienes que comprar boletos para que te toque Sin embargo en un sorteo simplemente tienes que rellenar un formulario para que te pueda tocar el sorteo Y he aquí el problema de esta lotería de hacerse millonario en un día en Zoba Que hay que pagar dinero real para que podamos conseguir el millón de oro Y en este punto te estarás preguntando Kuna, es una broma, ¿verdad? Dime que puedo participar sin gastar dinero real Bueno pues amigo, al igual que ya ha ocurrido recientemente con varias funcionalidades del juego Va a ser únicamente de pago Al igual que otras funcionalidades que han metido recientemente en Zoba Que son solo para personas que pagan en el juego Pues esta también Y tanto tú como yo, por ejemplo, que no le vamos a meter dinero al juego Pues no tenemos ninguna forma de participar en esta lotería Y conseguir el millón de oro De hecho es que no recomiendo, os lo digo desde ya Meterle dinero al juego para intentar conseguir este millón de oro Y os voy a explicar ahora por qué Pero antes aclarar desde ya que no es rentable este evento Ahora bien, ¿por qué Kuna no recomiendas participar en esta lotería sorteo de navidad Para conseguir un millón de oro en un día? Bueno, pues la respuesta no es que sea muy complicada Seguramente si te paras a pensarlo puedas llegar tú a esta conclusión Y es que hay letra pequeña en este sorteo Cuantas más ofertas compres el día de hoy Más posibilidades tienes de que te toque el sorteo de un millón de oro ¿Esto qué quiere decir? Que los magnates, que las personas millonarias o ricas que jueguen al juego Van a comprar a lo mejor 30 ofertas Y van a tener 30 veces más posibilidades que tú Que vas a pagar a lo mejor un euro para participar en este sorteo No lo recomiendo por esto Porque la gente que tenga más dinero tiene incluso muchas más posibilidades que tú Que aunque le metas un poco de dinero No le vas a meter tanto dinero como una persona rica Que se puede permitir vender la dentadura de oro de su abuela Para gastarla en Zoba No solo es que tengas que pagar para participar que ya lo vería mal Sino que cuanto más pagues más posibilidades tienes Parece un chiste de mal gusto Si en algún momento del vídeo escucháis un perro ladrando Es que mi perro no sé que le ocurre que tiene complejo de lobo Ahí está otra vez ladrando Yo creo que se está convirtiendo en hombre lobo Pero bueno no nos desviemos del tema Como ya os he dicho cuanto más pagas más posibilidades tienes de conseguir esto Y encima va a haber mucha gente que va a pagar dinero Y solo una persona va a conseguir este millón de oro O sea que encima ten en cuenta que no van a haber varios ganadores Solo va a haber un ganador Y va a haber gente que va a gastar mucho dinero en el juego para conseguir este millón de oro De hecho más que una lotería o incluso un sorteo normal Yo diría que es más ya no una lotería o un sorteo Una subasta ya que el que más paga se lleva el premio Porque funciona así esta especie de lotería No es una lotería común que tú pagas un boleto y todos los boletos valen igual No, no, no es que cuanto más pagas Es que se convierte en una subasta Cuanto más pagas más posibilidades tienes de conseguir el premio Lo veo, lo veo una locura la verdad No recomiendo para nada que intentéis participar en este sorteo Ya que aunque metáis dinero es muy muy poco probable de gusto Ya que solo una persona lo va a ganar Y va a haber gente que va a gastar mucho Así que no recomiendo para nada este evento Estad atentos al canal Suscríbete, deje un me gusta Y comparte el vídeo para que llegue a más gente Y menos gente Caiga en este engaño de evento que tiene mucha letra pequeña Y bueno, para el ganador que consiga ganar el evento Si es que está viendo este vídeo Que sepas que te entregarán tu premio en un par de días O sea, en una semana aproximadamente De que termine el evento te deberían dar tu premio Felicidades si alguien que está viendo este vídeo es el ganador Y ahora sí que sí, me despido por aquí Chicos y chicas, mirad los vídeos cortos que voy a subir luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!